PEGI 16 Estoy seguro de que el mundo no te echará de menos, Ramsey. ¿Qué te parecería volver a jugar? Ponme a prueba. ¿Pero qué? Vaya, siento interrumpir. ¿He estropeado el clímax? Me llamo Tanner. Yo, Megan. Como si te importara. Woodward seguirá pegándote. Ayúdame a detenerlo. ¿Tanner? ¡Es un puto poli! Woodward se mueve. Cógelo antes de que aparezcan sus guardaespaldas. ¿Quién es tu próximo objetivo? Leonard Aston, el mago de Wall Street. Hizo fortuna con hipotecas de alto riesgo falsas. Pero no es demasiado grande para caer. Nos han llegado informes sobre un ex policía llamado Tanner, en busca de alguna especie de venganza. ¿Alguna idea de cómo encontrar a Aston? Córtale el suministro de efectivo y saldrá de su escondite. Cada uno de sus corredores lleva las ganancias del día a un furgón blindado. Sé dónde encontrar uno. Cuando Aston te encuentre, serás historia. A lo mejor deberías preocuparte por tu... ¿Qué coño quieres? Siento curiosidad por saber a dónde ibas. Ni de coña, me mataría. ¿Y esto no? Vale, vale. Es una entrega para el furgón blindado de Aston. Hemos quedado con ellos en Flashing Meadows, cerca del kiosco de música. Tengo órdenes sobre los conductores, que no conozco. Este tío tiene problemas. Coge ese coche, yo te sigo. Más vale que conduzcas rápido. Parece que Aston necesita quemar... Aquí, Tanner. Ni rastro de Aston, pero escucha esto. ¡Acabad con ese cabrón! ¡Es un tío en un coche! ¡Freídse el culo! Cada vez que realiza una transmisión, puedo rastrear la señal. Si habla lo suficiente, lo encontraremos. Hola, Tanner. Soy yo, Megan. Acabo de salir del hospital. ¿Te apetecería una pizza? Me encantaría, Megan, pero ahora estoy ocupado. Estoy en la diana de los hombres de Aston. ¿Leonard Aston? Es que quieres que te maten. Pues eso parece. Te dejo. Es hora de entrar. Parece que tiene un escondite en Queens. Estoy descargando la ubicación. ¿Cómo es que aún no está muerto? Estoy escondido en una puta pocilga. Y si viene y me encuentra. Lo hará. Le he dado tu posición. ¿Tú? ¿Qué? ¿Vas a matarme? Yo no, Tanner. Yo solo quiero el dinero. ¿Ese es el plan? ¿Que ese perro rabioso nos mate a todos? Corre, Aston. Aquí estoy. Bien. Acabo de ver cómo Aston se largaba. Está en lo alto del aparcamiento. Yo me encargo. Lo siento, Aston. Así es el juego. De la vida. No. 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 Yo feels that.